Andrés Enestrosa Hoy vamos a hablar algunas cosas sobre Andrés Enestrosa Andrés Enestrosa fue un hombre Un hombre muy inteligente, interesante, que trascendió Un hombre de letras que llegó a enaltecer a nuestro Istmo de Tehuantepec Y también a Oaxaca Voy a empezar a mencionar algunas cosas y obras que hizo Andrés Enestrosa Iniciamos La vida de Andrés Enestrosa fue azarosa Pero la vida lo premió después de años de constancia y disciplina Fue poeta, escritor y político Apoyó junto con otros importantes zapotecas Para la creación del alfabeto de la lengua dichazá Estudió derecho y también ingresó a la facultad de filosofía y letras de la UNAM Andrés Enestrosa vivió casi 102 años Y recibió la medalla Belisario Domínguez Escribió libros Entre otros Entre otros Entre otros Entre otros Entre otros Enestrosa Enestrosa El Istmo de Tehuantepec El Istmo de Tehuantepec El Istmo de Tehuantepec El Istmo de Tehuantepec Muchas gracias El Istmo de Tehuantepec